Son las elecciones de Estados Unidos y del resultado depende el cómo debes invertir tu dinero en 2025. ¿Qué te conviene si gana Trump? ¿Qué negocio online te conviene si gana Kamala Harris? Hoy en Geek Guy, dinero. Llega a las elecciones de Estados Unidos, así debes invertir tu dinero. XRP se prepara para sacar al mercado 470 millones de tokens. Negocios latinos aumentarán sus ingresos en 80% en 2025. ¿Y el tuyo? Hola, hola Geek Guys y Geek Girls. Aquí vamos de nuevo con noticias sobre el mundo de las finanzas y de cómo ganar dinero. Todos los enlaces y el podcast en audio te los dejo en la descripción. Elecciones de Estados Unidos. Se decide si Donald Trump o Kamala Harris ocuparán la Casa Blanca en los próximos años. Ahora, dependiendo del candidato ganador, te convendría una inversión específica con tu dinero. Expertos financieros sugieren que de ganar Kamala Harris, la mejor opción para ganar dinero en 2025 sería la inversión en acciones de la bolsa, en negocios americanos estables como Costco o Target, que tienen muy buen perfil con esa posible administración. Pero tú te preguntarás, ¿qué pasa si gana Donald Trump? Pues los expertos están asegurando en este momento que llegó la era de los fondos de inversiones en energías básicas y además en las criptomonedas. Se espera un crecimiento del Bitcoin y otros tokens de criptomonedas en caso de que sea ganador el candidato republicano. Hablando de criptomonedas, aquí viene la bomba. La criptomoneda XRP se prepara para la mayor venta de los últimos 7 años y el mercado se descontrola. El token que podría derrumbar el Bitcoin se está moviendo. Repo de empresa atrás, el token prepara la venta de 470 millones de unidades que son unos 240 millones de dólares en noviembre. Esto se anunció a finales de octubre y logró tambalear un poco el valor pero nuevamente ha tomado su rumbo al sistema. Los inversionistas recomiendan no entrar en pánico y no vender porque es un proceso de reequilibrio de la moneda con el objetivo de ampliar su usabilidad. ¿Eso qué significa? Pues significa que si vendes ahora, en lugar de salir airoso, vas a terminar perdiendo dinero, pero si esperas un poquito más es probable que en unos meses veas varios billetes verdes acumularse en tus bolsillos. Se espera que algunos inversionistas busquen impulsar la criptomoneda a través de tokens que estén en el contrato de XRP. Ahora mismo cuesta unos 51 céntimos de dólar, ¿verdad? Pero se espera que se estabilice en los 60 céntimos al llegar 2025. De acuerdo con un estudio de Bank of America, los latinos tendrán mejores resultados en 2025 con sus negocios en Estados Unidos. El indicador de prosperidad apunta a un crecimiento económico de más de 80%. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que si tienes algún negocio en Estados Unidos, un emprendimiento, una pequeña tienda o incluso alguna tienda online, podrías esperar que tus números mejoren. Así que es momento de impulsar ese negocio. Incluso para el sector de sueldos, este estudio señala que se espera un aumento del 33% de los salarios en las comunidades latinas. Ahora sigue viendo otras formas de ganar dinero con el próximo video.